Luego de que se anunciara la reubicación del Museo de la Nave, debido a las pocas visitas que registra, motivo por el cual se buscaría otra sede como el Parque Bicentenario o la construcción de un edificio específicamente para este Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología para Niños, el tema ha hecho eco en la sociedad. Incluso, algunas personas se han organizado para recabar firmas e impedir el cambio de ubicación de dicho espacio tecnológico infantil, por lo que preguntamos a la gente su opinión al respecto. Sí, mira, a mí la verdad se me hace algo que no es bueno para mi punto de vista porque siento que estás ponderando la religión encima de la educación y en estos tiempos yo siento, o sea, que la religión no es tan relevante, tendría que ser más apoyar la educación porque ahora sí que nuestros niños están creciendo con valores erróneos. Yo entiendo que la religión provee ciertos valores morales, pero la educación es la que realmente hace al individuo una persona de bien, una persona cívica, una persona que realmente pues es de provecho para la sociedad vaya. La verdad yo lo veo en parte necesario porque realmente no hay muchos habitantes, no es un lugar adecuado para ese lugar, ya que es muy desahulado, como que tiene tres guerras, tiene todo muy compacto que no lo hace muy visible. Si fuera la reubicación, sí agradaría, pero si realmente cumplieran que lo van a reubicar. Otra cosa es que nomás se queden palabras a otros proyectos que nada más digan se va a reubicar o se va a hacer tal cosa y se queda a la deriva. La verdad pues no estoy muy a favor, ya que pues es algo que aporta en cuestión de pues un poco cultural y algo pues más que nada para que varias personas conozcan. Y no estoy, bueno, estoy en contra ya que creo que no sería bueno que ubicaran la entrada de una catedral ahí, ya que hay muchos espacios disponibles y podrían aplicarlo en nuestro lugar. Con imágenes de David Leduard, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.